Música y no es la mochila pero si luego quieres que os haga una foto me lo dices yo traigo gargoyles si gustas gargoyles como se llaman las gafas de bucear no 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 pero si luego quieres que os haga fotos me lo dices yo traje muchos ahí vale 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 si de sirve está bien